un día como hoy pero en 1492 los conquistadores españoles llegaron hasta las américas lo que significó la conexión entre el mundo conocido y el nuevo mundo en américa se celebra el día de la raza entre los hispanohablantes el día de la hispanidad incluyendo españa que al igual que en honduras es un día festivo los orígenes del día de la raza se remontan al siglo 20 inicialmente de forma natural con el objetivo de conmemorar una nueva identidad cultural la cual nació de la mezcla entre las comunidades indígenas de américa y los colonizadores españoles la creación de la conmemoración se atribuye al ex ministro español fausto rodríguez san pedro como presidente de la unión iberoamericana a quien en el año 1913 les surgió la idea de hacer una celebración que conectará a españa con iberoamérica hoy la festividad histórica conmemorativa del descubrimiento de américa se celebra en todos los países hispanoamericanos y estados unidos de américa como territorio del continente 12 de octubre día de la raza para hable como habla les informó brenda moncada